¿Qué podría pasar? Si queremos continuar Cuando hay dudas en el pensamiento Al ver que ya no estás tan dentro ¿Será que ya no queda más? Se acerca la cima Y no puedo verte Ya nada quedó Entre los dos Se acerca la cima Y te alejas No puedo verte Solo me quedo Decirte adiós Decirte adiós Hoy ya solo queda Lo que fuimos a instantes No puedo continuar No quedan más Son derrumbes Que no se levantan Mira hacia adelante Hoy que todo esto terminó Se acerca la cima No puedo verte Ya nada quedó Ya nada quedó Entre los dos Se acerca la cima Y te alejas No puedo verte No puedo verte Solo me quedo Decirte adiós 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 Decirte adiós